Este 24 de noviembre tendremos elecciones en Honduras. Se elige, entre otros, quién va a la presidencia de este país considerado como uno de los más violentos del planeta. Hace unos años, exactamente en 2009, se produjo un golpe de Estado. Militares golpistas, auspiciados por los Estados Unidos, por la clase política y empresarial, sacaron del país a Manuel Zelaya. Lo dejaron literalmente en pijama en Costa Rica. ¿Ustedes recuerdan esa imagen? Y también seguro recuerdan la imagen de su esposa, días después, caminando junto a multitudes en las calles y carreteras del país, exigiendo el regreso de la democracia. Cuatro años más tarde, esa misma mujer tiene enormes chances de ser la presidenta de este pueblo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué la mueve? Vamos a preguntárselo a partir de este momento a Xiomara Castro, candidata por el Partido Libre, quien está en cruce de palabras. Señora Xiomara, muchas gracias por atender la invitación de Telesur. Si las encuestas son ciertas, ¿usted sería la próxima presidenta de su país? ¿Efectivamente usted va a ganar esas elecciones? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches, Patricia. Quisiera, antes de todo, agradecerle a Telesur por todo el respaldo y el acompañamiento que hemos recibido en aquellos momentos difíciles que vivió nuestro país en el 2009. La presencia de Telesur y la información que se dio a través de Telesur, el poder salir de este cerco mediático que vivimos nosotros durante esos meses difíciles, fue gracias al respaldo y al apoyo que ustedes nos brindaron. Se logró conocer lo que pasaba en Honduras gracias a ese acompañamiento que ustedes dieron. Hoy, después de cuatro años, igual creo que hay que hacer un poquito de historia, Patricia. Recordar que el retorno del presidente Zelaya se da por la iniciativa del presidente Hugo Chávez y del presidente Juan Manuel Santos. Gracias al acuerdo de Cartagena, se permite el retorno del presidente a Honduras y el retorno de nuestra familia. En ese acuerdo se estipulaba también de que se diera posibilidad y oportunidad a formar un nuevo partido de parte del Frente Nacional de Resistencia Popular. Han pasado cuatro años después del golpe de Estado y definitivamente hoy estamos apenas a pocos días de las elecciones generales en Honduras y esa fuerza y esa resistencia de un pueblo que se mantuvo en las calles hoy nos tienen a nosotros como la candidata que está en primer lugar con todas las posibilidades de poder ganar este proceso electoral. Ahora, señora Xiomara, hace cuatro años en nuestras cámaras registraban un golpe de Estado contra el gobierno de su esposo, de Manuel Zelaya. Hoy hay quienes hablan y se encuentra uno con esa expresión, incluso en la prensa hondureña, de un golpe en las urnas. ¿Está usted preparada para defender esa victoria que dicen las encuestas que obtendrá el próximo día 24? Bueno, yo quiero decirte que las condiciones en este momento son diferentes a las condiciones que se dieron después del golpe de Estado. Hoy tenemos un pueblo organizado, hoy tenemos un pueblo presente en cada rincón del país, hoy tenemos estructura de un partido, hoy tenemos también el acompañamiento de un pueblo con una decisión muy clara y con una conciencia clara de que esta es la oportunidad, que este proceso electoral que se avecina no es un proceso común y corriente, es un proceso donde nos va a permitir a nosotros tomar decisiones trascendentales o decidir seguir haciendo lo mismo que se ha venido haciendo hasta ahora, que ya sabemos que los resultados van a ser los mismos. Un país donde se considera como el país más violento del mundo, en estos últimos cuatro años más de 24 mil personas han sido asesinadas, ha acrecentado los niveles de pobreza, de desempleo, hoy Honduras no hay posibilidades de un desarrollo económico, hemos llegado a niveles de endeudamiento muy grande en nuestro país y la otra decisión es tomar el camino para la refundación de una nueva patria, cambiar este sistema que no da respuestas al pueblo hondureño y tomar esa decisión para lograr entonces comenzar con una honduras, con una patria diferente. Me ha tocado recorrer el país entero y definitivamente el pueblo está de pie, ha decidido, hay conciencia y hoy nos acompañan en este proceso electoral y no me cabe la menor duda que si en Honduras, así como nosotros lo hemos deseado y como estamos dándole seguimiento, que se cumpla el acuerdo que hemos firmado entre los candidatos, igual también que el pueblo salga masivamente a las urnas, que salga con libertad, sin represión, sin el ejército en las calles y si logra también con la presencia internacional como observadores, no me cabe la menor duda que en este momento, hoy ustedes tienen a la próxima presidenta de Honduras en el canal de ustedes. Ahora, señora Xiomara, hay tres puntos sobre los cuales se han elevado las alertas de un posible fraude electoral en su país y yo quisiera preguntarle por las acciones de su partido, el Partido Libre, frente a estas tres alarmas. Un fraude posible en mil mesas electorales receptoras que están sin escáner, esto es el 5% del padrón electoral, más o menos unos 200 mil votos. El Tribunal Supremo Electoral ha dado a dos empresas privadas la transmisión de los datos, una de esas empresas es Tigo, la otra es claro y el presidente de Tigo ha dicho que si usted gana, se va del país porque va a llegar el comunismo. Y una tercera alarma de fraude, ¿quién custodia las actas? El Tribunal Supremo Electoral ha designado a estudiantes o personas ligadas a la Casa de Estudio de la Universidad Autónoma de Honduras, lo que genera cierta suspicacia en algunos sectores. Frente a esos tres puntos en particular que preocupan a algunos analistas, están prendidas también las alarmas suyas y las de su partido, las de la organización a la cual usted representa. Patricia, mire, la verdad es que en las mesas, las personas que nos van a representar en las mesas, están muy conscientes y preparadas de que vamos a defender el voto de cada uno de los hondureños y hondureñas que lo depositen. Definitivamente hay un proceso, y lógico, como usted lo menciona, dentro de este proceso está la problemática que en Honduras no hay comunicación vía internet para poder, en todo el país, para poder recibir la información. Igual también lo que respecta a que hay manifestaciones de un empresario, de una de las empresas, que son las que van a transmitir, donde ha tenido una posición sesgada en contra de nuestro partido Libertad y Refundación. Bueno, lógico, este tipo de problemas que se han ido manifestando, nosotros hemos ido a la par también tratando de que cada una de las acciones que se den a cabo haya presencia permanente, no solamente del partido Libertad y Refundación, porque hay que recordar de que cuatro partidos se formaron también al mismo tiempo, son partidos nuevos, de los cuales también mantienen una posición muy clara en contra de las posiciones que el bipartidismo ha asumido ante el respecto. Yo no tengo la menor duda, Patricia, yo puedo asegurarlo hoy aquí con ustedes esta noche, que si se logra cumplir el acuerdo que firmamos los candidatos a la presidencia, si se logra que el pueblo salga masivamente a las urnas, y también se logra esa presencia internacional, que sea la que avale todo este proceso, yo no tengo temor, yo no tengo temor alguno de que se pueda dar algún fraude. ¿Por qué confiamos en la presencia internacional? Porque hay que recordar que en el golpe de Estado hubo una manifestación muy clara de que lo que sucedió en Honduras fue un golpe de Estado. Y luego el acompañamiento que hemos tenido en todo este proceso que ha pasado y lo que nos ha tocado vivir. Y lógico, hemos visto que ya en este momento ya hay organizaciones que ya están presentes en Honduras y que le están dando seguimiento no solamente a las capacitaciones, sino que también a cada una de las etapas que se están llevando a cabo, tanto en el Tribunal Supremo Electoral, como las etapas que cada uno de los partidos está elaborando en su campaña. Lógico, nosotros hemos hecho algunas protestas. En el acuerdo que firmamos se establece que la campaña debe ser una campaña de altura, de propuestas, y hemos visto un ataque sistemático en contra de Libre y eso hemos hecho pronunciamientos y escritos ante el Tribunal para que se corrija el problema de lo que se está dando con la campaña sucia. Al igual, en el acuerdo establece que se debe de esclarecer y poner muy claro de dónde provienen los fondos que cada uno de los partidos obtiene y hemos visto una campaña muy fuerte del partido oficialista donde no hay un poste en el país, donde no exista una publicidad o una propaganda del candidato oficialista, como tampoco hay un medio de comunicación escrito, radial o televisado donde no aparezca cada cinco minutos un anuncio de parte del oficialismo. Y definitivamente son las dos cosas que nosotros nos hemos manifestado que le hemos visto con preocupación. Pero el resto, nosotros consideramos que hasta el momento se está cumpliendo. Nosotros hemos estado haciendo seguimiento a esta campaña electoral y por supuesto en lo que queda ya la recta final estará mucho más presente en las pantallas de Telesur. Le propongo hacer la primera pausa en cruce de palabras. Al regreso le voy a preguntar de ganar. ¿Usted cree que realmente se va a poder mantener en el poder en el sentido de que está proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente que está realmente diciendo que el país debe volver a incorporarse al ALBA? Estos dos no son motivos mucho más grandes que aquellos por los cuales destituyeron, sacaron con un golpe de Estado a su esposo, a Mercelaya. En minutos volvemos con la respuesta a esta pregunta. Gracias por ver el video. Volvemos, estamos en cruce de palabras hoy con Xiomara Castro, quien ven en pantalla, candidato para el partido libre a las elecciones presidenciales en Honduras, quien en el primer segmento de nuestro programa nos ha dicho con toda certeza que si la gente sale a votar con alegría y venciendo el miedo, estamos conversando justamente con la próxima presidente de este país centroamericano. Y en ese escenario, señora Xiomara, usted está proponiendo que cuando llegue a la silla presidencial de la cual fue sacada a la fuerza su esposo, usted va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente y además va a determinar la incorporación o reincorporación de Honduras al ALBA. Patricia, mire, el pueblo hondureño está muy claro que en Honduras se necesitan cambios, que lo que se ha venido haciendo, lo que ha traído es más inestabilidad en el pueblo. Tenemos una institucionalidad totalmente descairbajada. No podemos decir que existe un Estado, porque un Estado vela para que haya bienestar en el pueblo hondureño. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Los hospitales y los centros de salud sin medicamentos. Los médicos en las calles, las enfermeras, la policía reclamando salarios. No hay posibilidades de trabajo, dejamos de ser un país competitivo. La inseguridad que campea en nuestro país, la inseguridad ciudadana y la justicia que aquí en Honduras se compra y se vende. Esto que hay en Honduras, esto que tenemos en Honduras no puede seguir así. Y nosotros proponemos al país, al pueblo hondureño, que es necesario, en primer lugar, pasar por una verdadera reconciliación. Una casa dividida no prospera. Nosotros creemos que debemos de unirnos todos los sectores a través de un pacto social y ponernos de acuerdo y definir exactamente qué es lo que queremos, cuál es el Estado que nosotros queremos. Definir los poderes de Estado, de los cuales deben de ser poderes independientes. Y para eso nosotros estamos diciéndoles al pueblo hondureño que vamos a convocar. El primer día donde nos impongan, me impongan la banda presidencial, vamos a convocar a la Asamblea Nacional Constituyente como el único mecanismo que puede existir en el país para lograr este pacto y este acuerdo entre todos los hondureños. Una nueva constitución. Una constitución donde nos sentamos reflejados todos los sectores. Una constitución donde defina ese Estado que queremos y en donde defina también cuál es el rol que cada uno de los poderes va a tener. Nosotros proponemos que para esa Asamblea Nacional Constituyente, en esa nueva constitución, debe de establecerse un nuevo actor que debe de ser importante en todas las acciones en nuestro país. Y ese actor es el pueblo. Devolverle al pueblo el poder para que sea el pueblo consultado permanentemente cada vez que se van a tomar decisiones en nuestro país. Yo quisiera comentarles que aquí se han creado leyes donde se ha creado un Estado dentro de otro Estado a través de las ciudades modelo. Aquí se han creado leyes donde están entregando la soberanía, donde han concesionado nuestros ríos, nuestros mares, nuestras minas y ni siquiera la población se da cuenta. Se han creado una institución como coalianza de la cual ha sido la estafa más grande que se ha cometido en contra del pueblo hondureño. Y definitivamente, en el tema de la justicia, nosotros no podemos seguir en las condiciones en que nos encontramos. La mayor impunidad que hay en nuestro país y definitivamente el deseo de que despolitizar este sistema judicial y que sea por voto directo que el pueblo hondureño escoja los magistrados, el fiscal, el fiscal tribunal electoral, el fiscal del tribunal de cuenta, que sea a través del voto directo donde el pueblo asuma esa responsabilidad y que logremos entonces una verdadera justicia, que logremos transparencia y que luchemos entonces en contra de la corrupción en nuestro país. Señora Xiomara, también se han aprobado durante estos últimos meses reformas constitucionales como la de la policía militar, sobre la cual usted tiene una postura y el juicio político al presidente que se puede hacer en el Congreso y asistirlo en el propio Congreso. La campaña que se ha hecho en contra de su candidatura la vincula con la campaña general que se hace en contra del proceso bolivariano, en contra de los procesos de integración de los países progresistas, del ALBA, de Petrocaribe, incluso de otros países con distintos ritmos y modelos. ¿Cómo contrarresta usted esa campaña? ¿Cómo usted logra realmente llegar a los sectores medios de la sociedad, a los sectores jóvenes urbanos de Honduras que no le tengan miedo a la propuesta que usted está haciendo que en otro momento ocasionó justamente un golpe de Estado? La campaña que se ha llevado a cabo a través del Partido Oficialista es exactamente la campaña que se implementó antes del golpe de Estado y después del golpe de Estado. Definitivamente hemos sido muy claros que esta campaña ha sido muy sucia, pero hay algo diferente y lo diferente es lo que ha pasado en Honduras en estos cuatro años. El que esta campaña se haya dado permitió que se quitara las máscaras muchos de aquellos que se escondían y que hoy el pueblo los conoce abiertamente, que han legislado en contra del pueblo y que han legislado a favor de un pequeño grupo. Y definitivamente el pueblo ha manifestado no solamente en las encuestas, sino que con el respaldo que nos están brindando de que han tomado una decisión y que la posición clara es que no van a seguir apoyando al bipartidismo. El bipartidismo hoy se ha logrado romper las cadenas. Esos dos partidos que tradicionalmente se han alternado el poder, hoy prácticamente están en tercero y en cuarto lugar. Y eso evidencia claramente que el pueblo hondureño tiene muy claro y está muy decidido a que seguir con estos dos partidos es continuar con las mismas acciones que se han llevado en estos últimos años de la democracia en nuestro país. Definitivamente, nuestras posiciones nosotros las hemos tenido muy claras. En primer lugar, hemos dicho que nosotros vamos a abrir a Honduras las puertas para poder lograr no solamente inversión en nuestro país, sino que lograr integrarnos con América Latina. que el respaldo que nosotros hemos recibido ha sido muy fuerte de América Latina, especialmente de los países que hoy conforman el ALBA y que nosotros nos hemos sentido acompañados y respaldados por estas iniciativas que han habido y que son iniciativas que definitivamente lo que vienen es a beneficiar a los pueblos de nuestros países de América Latina. Ahí está parte de su propuesta y de su programa, señora Xiomara. Justamente, digamos, esa mirada no solamente hacia el sur, sino también hacia Centroamérica, que hace parte de lo que usted ha estado diciendo en estos últimos meses en el marco de la campaña electoral. Le propongo que hagamos una pequeña pausa en cruce de palabras y en segundo regresamos para que nos cuente cómo pasó de ser la esposa de Merce La Haya, la cara más visible en esos días después del golpe de Estado recorriendo las calles y las autopistas de su país a la candidata a la presidencia de Honduras. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Volvemos. Estamos en cruce de palabras como lo ven en pantalla y como lo han visto a lo largo de esta emisión con la candidata a la presidencia de Honduras, Xiomara Castro. Ella, ustedes la vieron también en las imágenes de Telesur, cómo días después del golpe de Estado sale a resistir desde las calles de la capital y luego incluso desde las avenidas que la llevaban hacia Nicaragua. Tomó un papel muy protagónico en ese momento para algunos completamente desconocido, para otros que conocían su trayectoria sabía que usted ya tenía una labor en la política que no era la imagen tradicional que se les da a las primeras damas y hago el gesto de entre comillas. Pero de esa Xiomara Castro a esta Xiomara Castro con la que hoy conversamos candidata a la presidencia, hay sin duda una transformación personal, espiritual. ¿Es así? Así es. La verdad, Patricia, es que en aquellos momentos difíciles donde nos tocó salir a las calles enfrentar las armas reclamando el retorno al Estado de Derecho, reclamando el retorno al orden constitucional, eso de caminar por las calles con el pueblo de la mano nos permitió no solamente reafirmar los principios y los valores que hemos sustentado en los últimos años. El acompañar a un hombre con una trayectoria política muy grande, como el presidente Zelaya, de estar 37 años a su lado y 30 años en política, también acompañándolo, y reafirmar también la importancia de estar ahí, al lado del pueblo, y de entender y recoger esas necesidades y esas inquietudes que el pueblo tiene. Mi candidatura, Patricia, no surge de una decisión personal, de un interés personal. Surge del acompañamiento y que el mismo pueblo fue fomentando esta candidatura hasta llegar al día de hoy. Y esto definitivamente, yo me siento muy comprometida, por eso estoy aquí, por eso estoy de frente ante este nuevo partido, con una convicción clara que las respuestas que necesita el pueblo hondureño están en libre, que sí se pueden cambiar las cosas, que sí se puede hacer la diferencia, y que llegó el momento para lograr la verdadera libertad del pueblo hondureño. Y definitivamente, ese compromiso lo tenemos y lo hemos asumido con toda la responsabilidad. Y hoy, que falta pocos días para el proceso electoral, que estamos terminando ya la agenda de recorrer todo el país, puedo decirte que definitivamente el pueblo, hay conciencia, el pueblo está decidido y que está dispuesto a asistir masivamente a las urnas e iniciar una verdadera refundación y un cambio en nuestro país. Nos quedan pocos minutos y yo quiero aprovecharlo para la siguiente pregunta. Hay quienes dicen, y perdóneme la expresión, no sé si es grosera, si es así, ofrezco excusas a usted y a toda la audiencia que al establecimiento le salió el tiro por la culata en el golpe de Estado contra el presidente Emanuel Zelaya, porque lo que vino de eso fue una tremenda organización popular, primero en el Frente de Resistencia y luego en el Partido Libre que usted hoy lidera. ¿Esa es también su lectura? ¿Usted cree que se la van a pensar más veces antes de volver a tensar la cuerda con el movimiento popular que hoy tiene una organización en su país? El golpe de Estado se da en el país, una de las causas del golpe de Estado es el temor a la organización del pueblo hondureño. Por eso se da el golpe de Estado y definitivamente hoy más de 20 mil colectivos están organizados y diseminados en todo el país. Y definitivamente el mensaje que se está enviando no solamente aquí al interior de Honduras sino que a toda América Latina es que hay un pueblo, un pueblo hondureño que se mantuvo de pie cuatro años luchando por el retorno al orden democrático sin desmayar, sin importar las torturas, la persecución, los asesinatos, se mantuvo de pie. Un pueblo valiente que hoy está mandando un mensaje claro a la América Latina diciendo nunca más pueblo de América Latina volverán a intentar a dar un golpe de Estado porque habrán muchos y muchas que se levantarán y que lucharán para revertir eso que suceda. Y definitivamente ese es el mensaje que nosotros estamos y el legado que nosotros estamos enviando para América Latina. Definitivamente el lograr el triunfo en estas elecciones será un triunfo a la democracia. Será el mensaje claro que los pueblos son libres, que son los pueblos los que impulsan las revoluciones y las transformaciones y que hay un pueblo muy decidido en el centro de América Latina y que gracias al respaldo de los hermanos latinoamericanos hoy puede sentirse que está a punto de recobrar la libertad y de lograr la independencia una verdadera independencia en nuestra patria. Esta madre de cuatro hijos puede ser la próxima presidenta de Honduras usted lo sabrá de todas maneras a través de la pantalla de Telesur. Señora Xiomara muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti Patricia. Muy buenas noches. Esperamos volver a tenerla independientemente de cuáles sean los resultados ustedes ya lo saben Honduras decide y Telesur está presente hasta una próxima oportunidad hasta otro cruce de paletas. por eso de estar en un otro que canta en la ciudad se entendió la importancia de decidir la importancia de participar de la ciudad 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 Gracias por ver el video.